Hola Belén, mira, soy María, tu vecina del tercero A, que a ver, que como está solita y eso, digo, voy a llamarla, digo, no sé, si necesites alguna cosa o algo. ¿Te han llamado tus hijos? Vale, o sea, que te han llamado, vale, vale. ¿Y qué vas a hacer de comida? Ah, o sea, que vas a hacer arroz con pollo. Vale, muy bien, muy bien. Digo, bueno, pues digo, digo, pues voy a llamarla, digo, porque tengo que ir yo a comprar y entonces digo, la llamo y a ver si necesita alguna cosa y dime, pues si necesitas algo me lo dices y yo ya te lo traigo, ¿vale? Ah, vale, vale, o sea, que quieres una barra de pan y arroz y azúcar, vale. Vale, bueno, pues yo voy ahora a comprar, ¿vale? Una cosa, yo cuando ya venga, eh, te dejo en la puerta las cosas, en una bolsa. Te llamo al timbre, ¿vale? Y cuando salgas ya me voy, ¿vale? Venga, venga, ya me lo pagarás, tú tranquila. Venga, sí. Venga, un besito. Adiós, hasta luego. Adiós.